Caudaloso Río Arauca Y Río Arauca por tu bonito caudal Las espumas que se van Con tu corriente al orinoco se van Se oyen unas gaviotas por tus orillas cantar Y se miran los bongueros de un lado al otro pasar Cuando el río se pone bravo se ven las olas a jugar Se ven los guanaguanar en tu playa caminar Cuando les pega la brisa y le dan ganas de volar Entonces con los bongueros al paso Arauca se va Música Barranca del río Arauca, del río Arauca De ti yo tengo que hablar Por tus hermosas mujeres Bendita Dios con olor primavera Que conquistan al llanero con tu forma de tratar Con tu rostro tan bonito como flor de malaba Ya son las preferidas que hay en ese lugar Llanerita de la Arauca pronto te iré a visitar Cuando yo llegue a tu casa me da lisa saludar Que entre tú y yo solamente nos diremos la verdad Música 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 Gracias.